Le voy a dar la bienvenida a mis invitados de esta noche. Le decía yo, el analista político Rafael Cox Alomar, además abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, y también a Jorge Schmidt Nieto, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, catedrático y analista político. Caballeros, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Día histórico para todos nosotros. Aquí estamos siendo testigos de la historia, valga la redundancia, en primera fila, y bueno, nos toca estar a la altura. La primera pregunta que les hago, hablando de altura, y me gustaría oír su posición, empiezo con mi querido Rafael Cox. ¿Qué te parece el discurso de Donald Trump? Desde mi perspectiva, repetitivo, un tono más electoral que de justificación o de enfrentar los 34 cargos, de desacreditarlos, un discurso comparativo, como siempre, con los demás, con Biden, con Hunter Biden, con Hillary Clinton, con los documentos desclasificados. No sé, hablando de alturas, estuvo a la altura, Rafael, ¿qué opinas? Mira, yo creo que él ha aprovechado la debilidad del pliego acusatorio para hacer una movida política. Yo creo que la impresión que yo tengo es que la acusación se quedó un poco corta. Yo creo que va a ser bien cuesta arriba para esa fiscalía poder prevalecer. A mí me parece que la fiscalía está haciendo una acrobacia jurídica. Están tratando de montar una serie de cargos que son realmente faltas administrativas y utilizar una lectura bien agresiva del Código Penal de Nueva York para entonces crear estos delitos graves, anclándolos a unos posibles delitos federales. Pero realmente no queda claro el tecnicismo y de eso se van a aprovechar los abogados de Trump y Trump para sacarle millaje político. Yo creo que es un caso cuesta arriba y quizás Trump pueda salir airoso aquí. Fíjate, yo vi a un Trump... Quizás, y ya lo alertabas tú. Perdón, y ya lo alertabas tú la última vez que estuviste aquí en el programa. Déjame, ahora entramos en detalle con todo eso. Déjame escuchar a Jorge Schmidt que nos dé su opinión acerca del discurso. Concretamente, estuvo a la altura Donald Trump. ¿Cómo lo sentiste? ¿Te pareció un discurso más de Trump? ¿Más una campaña electoral o preelectoral que el tema concreto de los cargos en su contra? ¿Qué piensas, Jorge? Yo vi a un Donald Trump cansado. Un Donald Trump que se ve un poco abrumado por toda esta cantidad de acusaciones. Nadie es invencible y él trata de presentar esa imagen. Pero, por supuesto, en ese discurso él intenta sacarle todo el provecho político que puede a la situación. Pero me parece que a largo plazo esto puede desgastar a Donald Trump como persona, como candidato político, porque este mismo proceso o similar lo va a pasar por lo menos una, dos o tres veces más. Y eso cuesta mucho dinero. Emocionalmente es muy fuerte para cualquier persona. Y políticamente le puede beneficiar en unos aspectos, pero a la hora de mirar al campo, el espectro más amplio de los independientes, ahí le va a hacer mucho daño. Qué interesante lo que está diciendo Jorge Schmidt. Déjame ir de lleno con Rafael Cox para que pueda desarrollar lo que ya nos planteaba. No solamente el día de hoy, ya en un programa previo lo hablamos, me decía Rafael, yo veo muy flojo esto. Yo veo muy flojo, me parece que tiene mucha oportunidad Donald Trump. Y hoy, yo no difería de lo que me decía Rafael Cox, pero hoy, cuando veo a Alvin Bragg explicar los cargos, primero digo Rafael, a ver, se quedó como que muy corto para lo que esperábamos en cuanto a contundencia, primero. Y segundo, ¿cómo llevar esto a un plano? Yo sé que es el tema electoral, pero es muy fácil alegar por parte de Trump que el hush money, como lo dicen, el hush money es el dinero para que alguien se calle, si hay un acuerdo, hay un convenio, eso no es un delito. ¿Qué pasa si Trump alega que esto no fue para beneficiar, o sus abogados, no fue para beneficiar un tema electoral, sino fue para proteger a su familia, por ejemplo? Mira, Fernando, sería bueno ponerlo en contexto. Aquí, por ejemplo, el pliego acusatorio son 34 cargos repetitivos de que alegadamente suministró información falsa en informes de sus empresas. Esto no es como Nixon. En el caso de Nixon y de Agnew, en los 70, era extorsión, soborno, obstrucción a la justicia, conspiración. Fíjate que ninguno de los cargos es de conspiración, ninguno de los cargos es de obstrucción a la justicia, ninguno de los cargos es de extorsión. Estos son unos cargos que realmente son cargos menos graves. Lo que pasa es que la Fiscalía de Nueva York está atando estos cargos y planteando de que él tuvo la intención de suministrar esta información falsa para violar las leyes federales de campañas políticas. Y entonces, ahí es que ellos hacen el salto a caracterizar esto como delito grave bajo las leyes de Nueva York. Esa es una lectura bien agresiva del Código de Nueva York y que abre la puerta para que la defensa de Trump presente mociones de desestimación anclado a unas impugnaciones constitucionales que muy bien podrían llevarlo el pleito inclusive antes de que haya un juicio que pueda haber litigio que podría llegar inclusive al Supremo con respecto a este aspecto técnico del caso. O sea, este caso no es como Nixon, no es como Agnew, es un caso inclusive como el caso aquel de Clinton de Paula Jones que aunque era un caso civil era un caso en donde quedaba planteada una agresión sexual. contra en aquel caso Paula Jones. Esto es un tema más administrativo que de una manera agresiva el fiscal que es un fiscal políticamente electo en el caso de Nueva York que elimina su credibilidad presenta estos cargos y ahora se le va a ser difícil me parece a mí prevalecer. Es la lectura que yo hago de lo que he visto hasta el momento. Yo esperaba algo mucho más robusto, mucho más fuerte y me parece un poco liviana esta acusación que se le hace hoy a Donald Trump. Muchos, 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 muchos opinan que esto está favoreciendo a Trump y que le está dando más fuerza y más poder rumbo a la elección. Tú dices que no, que al contrario, crees que esto lo puede afectar gravemente y herir de muerte como candidato hacia el futuro. ¿Por qué lo ves diferente, Jorge? Pues, Fernando, lo que pasa es que hay beneficios y hay costos, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas, no es todo de un solo lado y en el balance me parece que hay más desventajas. Por supuesto que a su base, a sus seguidores republicanos, esto los energiza y le va a subir más todavía los números en las encuestas que de todas formas ya él estaba al frente y es muy difícil imaginarse que cualquiera de los otros contendores pueda ganarle a Trump dentro del partido republicano. Pero fuera de los republicanos, cuando tiene que contar con votos independientes, esos votos probablemente no los va a tener cuando su imagen está tan desprestigiada porque hay dos juicios, el juicio legal y el juicio de la opinión pública y ahí es muy diferente. Se va a enfatizar en todo su adulterio, toda su vida fuera de la moral y eso va a obligar a su vez a congresistas republicanos a manejar su campaña de forma distinta en lugar de estar enfocándose en Joe Biden y en lo mal que Joe Biden lo está haciendo desde su perspectiva, van a estar constantemente, van a tener que contestar preguntas sobre el juicio de Trump que se va a extender. Entonces, desde la perspectiva del partido republicano, lo ideal sería que las elecciones del 2024 fueran un referéndum sobre la presidencia de Joe Biden en lugar de ser una justificación constante de la inmoralidad de Donald Trump. Bien, entiendo el punto de Jorge, claro, hace sentido, digo, no todo el mundo lo ve igual, pero hace sentido, ¿por qué no pensarlo así? Voy a, yo sigo navegando entre lo legal y lo político, entonces voy a ir ahora con Rafael. Rafael, a ver, vamos por partes. Esto que se presentó, estos 34 cargos en contra de Donald Trump, se están basando en leyes estatales que hacen completamente ilegal el entregar records falsificados, ¿no? Falsificados en cuanto a los movimientos de dinero que ya hemos hablado, donde está también el tema de la organización Trump. Sin embargo, esto es un delito menor, misdemeanor se dice en inglés, es un delito menor. Lo que tiene ahora que probar la fiscalía es que este delito menor se cometió para cometer un delito mayor, por decirlo de alguna forma, aunque suene extraño, pero así es, que este delito menor de acuerdo a la ley estatal se cometió para después llevar a cabo o encubrir un delito mayor. Sin embargo, y este dato es muy importante, precisamente hoy la defensa de Trump se queja porque no se les dice cuál es ese delito mayor en el cual están tratando de sustentar las acusaciones en contra de Donald Trump. Esto puede ser un grave problema para la fiscalía, ¿no? Bueno, la fiscalía y la palabra clave aquí es intencionalidad. Es decir, la fiscalía tiene que probar que Trump suministró información falsa con respecto a estos récords de sus empresas con la intención a sabiendas de que lo hacía para ocultar la violación de leyes federales de financiamiento de campaña, que eso constituiría entonces el delito grave. Pero tienen que probar la intención. El desafío es que gente como Trump, las personas que hemos sido candidatos, que han sido candidatos a nivel federal, sabemos que ese tipo de documentación no la llena el candidato, no la firma el candidato. El candidato está por allá haciendo campaña, pero tiene un equipo de trabajo, contables, auditores, gente de finanzas que son los que bregan con la preparación de los documentos. Él tiene que demostrar la fiscalía de que Trump estaba directamente ligado a la preparación de estos documentos y estaba falseándolos con la intención de burlar las leyes federales cuando en efecto Trump estaba ocultando lo que cualquier otro hombre en su situación hubiera ocultado, que es que estaba teniendo una relación extramarital con esta mujer, Stormy Daniels. O sea, la intencionalidad de lo criminal es distinto de la intencionalidad de ocultar una relación extramarital, ¿verdad? que es lo que da génesis a todo esto y estos son algunos de los aspectos que me parece que son más débiles del caso de la fiscalía. Lo que pasa es que antes que se vaya al juicio va a haber un duelo, una lucha de emociones que hoy el juez estaba discutiendo con los abogados el calendario para la erradicación de las mociones, prejuicio y las mociones van a ser mociones de desestimación por parte de la defensa planteando de que realmente aquí no existen los delitos graves que la fiscalía aduce y va a haber una batalla que va a hacer de que este proceso se extienda, de que este proceso se alargue y mientras tanto Donald Trump seguirá haciendo campaña. Lo interesante de esto es que ha aglutinado gente como Jeb Bush, Mitt Romney, que son voces moderadas dentro del partido republicano, el propio Assa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, que es una voz moderada, todos están en contra de este procesamiento de Trump. Así que por lo pronto a corto plazo Trump se fortalece como figura dentro del partido republicano y veremos a ver el tema de la viabilidad a largo plazo porque si hay una crisis mundial, si hay una recesión, si hay una guerra, cualquier cosa que ocurra que Biden no maneje adecuadamente pues el que gana ahí es Trump también, o sea que tenemos que ver políticamente cómo se desarrolla Biden, en los próximos meses lo que le queda de presidencia porque si hubiera una crisis negativa el que va a tener el rédito va a ser Donald Trump. ¿Ves la posibilidad de que alguien le quiera sacar rédito político a esto y de pronto aprovechar y decir a Trump le puedo pegar con todo esto y yo ser la cara del partido republicano como candidato para la elección? Pienso en DeSantis nada más por decir algo. ¿Lo ves factible? DeSantis es el más cercano porque es muy parecido a Trump pero no tiene todo ese bagaje negativo que tiene Trump y recordemos que la derecha religiosa fundamentalista apoyó mucho a Trump a pesar de que sabían tu historial porque iba a nombrar jueces conservadores que revertieran Roe vs. Wade ya eso se dio hay menos incentivos para ese sector de apoyarlo tan lealmente como lo hicieron antes y nuevamente los independientes Trump siempre ha tenido mucho problema atrayendo a esos ahora mucho más. Correcto. Oye, qué interesante no había tomado en cuenta lo de Roe vs. Wade pero bueno. Me tengo que ir señores Rafael Cox te mando un abrazo Jorge mil gracias por haber acompañado a los dos que pasen buena noche con gusto buenas noches gracias abrazo a los dos siempre un placer tenerlos aquí voy a hacer una pausa y ya regreso